Hola queridos trivieros, bienvenidos a la parte 97 de Cuánto Sabes de Cultura General. Les traemos 40 preguntas y 5 segundos para responder en cada una. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete y dale like. ¡Comenzamos! ¿Cuál es el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires? ¿Albiard Tower? ¿Torre El Faro 1? ¿O Torre Galicia Central? Con 239 metros de altura, Albiard Tower. ¿La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta a? ¿Albiolos pulmonares? ¿Células del hígado? ¿O neuronas motoras? Esta enfermedad afecta a las neuronas motoras. Siguiente pregunta. ¿En qué enfermedad degenerativa mueren las neuronas dopaminergicas de la sustancia negra? ¿Alzheimer, Parkinson o Epilepsia? La respuesta correcta es la B. El Parkinson. ¿De qué color son las manchas en la piel de una persona que padece escarlatina? ¿Amarillas, rojas o moradas? Son de color rojas. Pregunta número 5. ¿De qué color era el pájaro del antiguo logo de Twitter? ¿Naranja, azul o verde? Así es, Triviero. Excelente. Era de color azul. ¿Quién fue la esposa de Salvador Dalí? ¿Amanda Lear? ¿Frida Kahlo? ¿O Gala Dalí? La respuesta es la C. Gala Dalí. De estas opciones. ¿Cuál es la piedra para el signo acuario? ¿Ámbar, topacio o amatista? La respuesta es amatista. Seguimos. ¿Qué nombre recibe el trastorno en el que se altera la capacidad para coordinar los movimientos? ¿Amenorrea? ¿Estenosis? ¿O ataxia? La respuesta es ataxia. Los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Aunque no lo creas, muere más de un millón de personas al año por este animal. Pregunta 10. ¿La radio fue inventada antes que la bombilla eléctrica? ¿Verdadero o falso? Esto es falso. La bombilla se creó en 1880. En cambio, la radio, 1897. ¿En cuántas categorías de intensidad se clasifican los huracanes? ¿Cuatro, tres o cinco? La respuesta es cinco. Conocidos como los famosos F1, F2, F3, hasta F5, siendo el más intenso. ¿En qué continente se encuentra Angola? ¿América, África o Asia? Es un país ubicado en África Central. ¿En qué continente se encuentra Myanmar? ¿América, Asia o África? Este país se encuentra en Asia. ¿De qué color es el logo de la red social X? ¿Rojo, negro o azul? La respuesta es la B. Color negro. Pregunta número 15. ¿De qué color es el logo de YouTube? ¿Celeste, rojo o verde? Así es. Donde están viendo este video, el logo es rojo. ¿A qué continente se le conoce como el nuevo continente? ¿América, Europa o Asia? Así es. La respuesta es la C. América. ¿Dónde se desarrolló principalmente la música clásica? ¿En América, en Europa o en Asia? La respuesta es Europa. Se dice que principalmente comenzó en Italia. ¿Qué nombre recibe la mitad del perímetro? ¿Amperímetro, diagonal o semiperímetro? La respuesta es la C. Así es. Semiperímetro. El vino se hace exclusivamente de uvas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta es falso. El vino también se puede hacer de otras diferentes frutas. Pregunta 20. Las cebras tienen rayas negras sobre un fondo blanco. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. La piel de las cebras tiene un solo color, el negro. Y luego el pelo tiene los dos colores, blanco y negro. ¿Cuál de las cebras? ¿Cuál de las cebras? Si te gusta lo que estás viendo, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes actrices no ha nacido en España? ¿Ana de Armas? ¿El Zapataqui? ¿O Úrsula Corberó? La respuesta es Ana de Armas. Ella nació en Cuba. En la saga de películas La Guerra de las Galaxias, ¿cómo se llama el hijo de Darth Vader? ¿Anakin Skywalker? ¿Han Solo? ¿O Luke Skywalker? La respuesta es la C. Luke Skywalker. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para controlar el vómito? ¿Analgésico, anestésico o antiemético? Así es, la respuesta es la C. Antiemético. Seguimos. ¿Qué es el gospel? ¿Un animal, una fruta o un género musical? Así es, es un género musical muy reconocido en los Estados Unidos. Los primeros vegetales que existieron fueron árboles, helechos o algas. La respuesta es la C. Las algas. Ya que los primeros microorganismos se creen que salieron del agua. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para adormecer a alguien durante una cirugía? ¿Analgésico, antidepresivo o anestésico? Muy bien, la respuesta es la C. Anestésico. ¿Cuál es el nombre de la protagonista femenina de 50 sombras de Grey? ¿Anastasia Steele, Anastasia Lincoln o Megan Grey? La respuesta correcta es la A. Anastasia Steele. ¿Qué hormonas requieren yodo para su síntesis? ¿Andrógenos? ¿Prostaglandinas? ¿U hormonas tiroideas? Esta fue complicada, pero la respuesta es hormonas tiroideas. El idioma oficial de Brasil es el español. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. El idioma oficial es portugués. Llegamos a la pregunta 30. ¿Las estrellas fugaces son en realidad meteoritos que entran en la atmósfera terrestre? ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Y estos se desintegran antes de llegar a la superficie. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para tratar la depresión? ¿Anestésico, analgésico o antidepresivo? ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para disminuir la fiebre? ¿Anestésico, ansiolítico o antitérmico? La respuesta es antitérmico. Muy bien. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para prevenir el embarazo? ¿Anestésico, antídoto o anticonceptivo? La respuesta es la C, anticonceptivo. ¿Sobre qué superficie se practica el deporte llamado curling? ¿Arena, agua o hielo? Este deporte se practica sobre hielo. ¿En cuál de los siguientes países no existe acceso a YouTube? ¿Argentina, China o Colombia? A partir de septiembre del 2012, uno de los países con prohibiciones nacionales permanentes es China. ¿Qué tipo de fármaco se utiliza para tratar la ansiedad? ¿Anestésico, antimicótico o ansiolítico? La respuesta es la C, ansiolítico. ¿Cómo se llaman los animales que crecen en el agua y viven en la tierra? ¿Anfibios, reptiles o marsupiales? La respuesta es la A. Los animales que crecen en el agua y viven en la tierra son los anfibios. ¿Cuál es el antónimo de invitado? ¿Anfitrión, improvisado o atento? La respuesta es la A, anfitrión. Pregunta 39. ¿El símbolo químico del oro es AU? ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Viene de latín, de Aurum. Y llegamos a la número 40. La Antártida es el continente más frío del mundo. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. No solamente es el más frío, sino el más seco y el más ventoso. Excelente, Triviero. Ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Cuál es el resultado de dividir 24 entre 8? ¿3, 4 o 6? Si sabes la respuesta, déjala aquí abajo en la cajita de los comentarios. Muy bien, Triviero. En base a tus respuestas. ¿A qué nivel llegaste? Una enorme gracias a todos los trivieros que participaron en el video anterior, comentando y suscribiéndose al canal. Si te divertiste con este video, no dudes en suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Aquí te dejamos otros retos que seguramente te atraparán. Nos vemos en la próxima edición, Trivieros.